Con los dos, la idea es tener acciones en conjunto, sobre todo ellos y nosotros, como para promocionar todo el destino, que nosotros entendemos que es todo, que es Esquel y Trevelin, con las atracciones de Esquel y de Trevelin. Y bueno, estuvimos pautando algunas acciones de difusión acá en el cerro para la temporada y también algunas acciones fuera de Esquel para atraer más visitantes este invierno. ¿Se va a apostar sobre todo al turista provincial? Sí, como siempre, gran parte de nuestro caudal de público es gente de la provincia, pero bueno, queremos que los de la provincia sigan viniendo o que vengan más todavía de la provincia, pero también necesitamos y queremos que venga gente de otros lugares, porque bueno, eso también es lo que hace que el gastronómico, el hotelero y todos los otros prestadores de servicios turísticos de invierno tengan mayor caudal de público y es más trabajo. La iniciativa parte por hacer tarea de difusión en la costa y en el sur provincial. Sí, digamos, es lo primero y lo que ya nosotros venimos haciendo y también tanto Esquel o Trevelin por su lado vienen haciendo. Nosotros como empresa le estamos apuntando mucho a los medios de difusión nacional, hemos salido en medios, en Infobá, en La Nación, en TN, apostando al público de Buenos Aires y de las grandes ciudades y es algo por ahí un público que La Olla tiene que recuperar o no estaba teniendo en gran medida, pero bueno, esperamos que este año donde la gente por ahí elige destinos más chicos, con menos aglomeración de gente, como pasó en el verano, La Olla entendemos que tiene todo para ser uno de los destinos más elegidos esta temporada de invierno. Bien, ¿con los clubes cómo van a trabajar, Nicolás? Bueno, eso también. Tuvimos una reunión hace un par de semanas y ya quedamos para la semana que viene volver a juntarnos. Ahí estamos también definiendo algunos protocolos que ellos pueden llegar a tener en función del refugio, el transporte de la gente. La idea es que toda la actividad que es al aire libre no se debería ver afectada, pero bueno, tanto los clubes como todas las otras actividades que tenemos en espacios cerrados van a tener que regirse por los protocolos que determinen o las restricciones que determinan las autoridades para esa época. ¿Y cada club tiene un protocolo propio que le baja salud o la empresa les pide cumplir cierto protocolo propio? No, todos estamos supeditados, tanto ellos como nosotros y todos nuestros prestadores, a lo que determinan las autoridades sanitarias. Después, cuestiones más relacionadas con la operación de la montaña, sí las consensuamos entre ellos y nosotros, pero todo lo que tenga que ver con salud este año viene en función de lo que determine el Ministerio de Salud de la provincia o el municipio.